Costa, Azul, y Cigar A través de las palmas que duermen tranquilas La luna de plata se arrulla en el mar tropical Y mis brazos se extienden ansiosos en busca de ti La noche un perfume de flores Boca tu aliento embriagante y el dulce Besar de tu boca Y mis labios esperan sedientos un beso de ti Quiero, quiero irme a la orilla del mar Ver tu nombre en la arena Oír las olas hablar Quiero, quiero Solo tratar de olvidar Ese nombre que en la arena Te hace llorar sin pensar En ti Quiero que me vean llorando Que sepan que te perdí Quiero seguirte adorando Y olvidar lo que sufrí Por ti Por ti Por ti Mi mar Tú la viste llegar Tú la viste pasar Como una estrella Como una estrella Que tu cielo alumbró Con el dulce fulgor De una alborada Mar Dile que vuelva ya Que no puedo vivir Sin su cariño Y aquí estoy esperando su amor Y aquí estoy esperando por ella A la orilla del mar Muchacha Muchacha La de los ojos de miel La que nunca olvidaré Porque me dicen que ahora Ni se acuerda de mí Mi muchacha La que me quiso una vez La de los ojos de miel Y me dicen que ahora Ni se acuerda de mí Esta es la misma muchacha Que en el mar yo conocí Esta, esta es la misma muchacha Tan solo que ahora Ni se acuerda de mí Cuántas veces sin querer La recuerdo Junto a mí Caminando sobre arena Murmurando Soy feliz Era la playa del romance Era la playa del romance Y sé Y sé muy bien Que ya no volverá Y aún recuerdo su sonrisa Su manera Se mirará Que acompañaba la brisa De una noche De una noche Junto al mar Era la playa del romance Era la playa del romance Y sé muy bien Dice muy bien Que ya no volverá No volverá No volverá Nunca jamás No volverá Nunca jamás No volverá 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 Gracias por ver el video